En Corazón Valiente, los buenos se fortalecen. A los villanos les está llegando su hora. ¿Por qué no se calma, señor? ¡No te aceptes! ¡O disparo! ¡Vicente, por favor! Y los celos estarán incontrolables y más venenosos que nunca. Ángela nos tiene que tener que estar aquí. Sobre todo que yo estoy aquí. Corazón Valiente. Esta noche a las 9.8 Centro, aquí en Telemundo. Y para ver un avance exclusivo diario, entra a telemundo.com diagonal corazón valiente. ¡Gracias!